Un cordial saludo a todos, a otro Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de Dr. Landívar.com. Bienvenidos al video de hoy. Entrar en la medicina natural, entrar en todo el ambiente de lo que usted pueda comer, utilizar, tomar o preparar en su hogar, es verdaderamente una maravilla, siempre y cuando lo sepa utilizar. ¿Qué hace el té de romero en ayunas? ¿Qué es lo que hace en nuestro organismo? ¿Qué es lo que le hace a nuestro cerebro? ¿Qué es lo que le hace a nuestras articulaciones? ¿Qué le hace a nuestra digestión? ¿Qué puede usted lograr con un té de romero todos los días? ¿Cuáles son sus beneficios? Y cómo usted se lo va a preparar y tomar a diario. Todo eso y mucho más en este video. No se olvide de dar like al video, no se olvide de dejar su pregunta, su comentario, estamos en vivo. Aproveche usted, deje su pregunta o su inquietud y yo se la voy a responder. Y vamos a sacar el jugo, literalmente el extracto, el té, a una sustancia tan maravillosa, tan benévola, tan noble como el romero, para que usted lo pueda utilizar en su hogar y en su saludo. Un gran cariño a todos, un gran abrazo y saludo a la gente que me saluda desde Paraguay, dice, desde mi Paraguay. Zulma González me saluda, un gran abrazo hasta España. Terruel, Rómulo Calderario, Argentina, Ecuador, Alemania. Me saluda Zulwitz, Unila Tavares como siempre. Texas, Lucy Venegas, pronto estaré en Texas. En dos semanas tengo que estar en Texas. Eusebio Nino, un gran abrazo desde Bolivia. Desde México, me saluda la gente desde Perú, desde Tucumán, Argentina, desde Ecuador, desde el dolor asiático, dice. No, es la asiática. Un gran saludo a la gente que me saluda desde Nicaragua, El Salvador, Venezuela, Ecuador. A todos ustedes un gran cariño y un gran saludo. Bien, primero que nada, doctor, por favor, dígame la verdad. ¿Será que vale la pena tomar té de romero? ¿Será que el té de romero es verdaderamente efectivo? ¿Será que yo le voy a sacar el provecho al té de romero? Mírenlo el romero ahí. Qué lindo ahí, apuntando al romero. Ese es el romero. Ese romero que usted ve ahí, ese tecito que usted muchas veces puede hasta despreciar porque dice. No, no le va a hacer mucho beneficio a la salud, ni para qué tomarlo. Hoy le voy a dejar a usted sorprendido con la cantidad de beneficios que le va a sacar a ese pequeño té. Primer beneficio del té de romero. Cuando usted piense en té de romero, cuando usted le digan romero, usted piense en cerebro, piense en estrés, piense en nervios, piense en generación neuronal, piense en funcionamiento cerebral, piense en todo lo que sea cerebro. Le dicen romero, recuerde, cerebro, funcionamiento motor, estrés, tranquilidad, sueño. Ay, doctor, yo no le creo porque usted a mí me dice las cosas pero no me muestra estudio científico. Le voy a mostrar, tranquilo, tranquila, no se preocupe. Déjeme que le muestre el té de romero en 68 estudiantes que recibieron 500 miligramos de cápsula de romero en polvo dos veces al día por un mes resultaron en mucho menor estrés y ansiedad y mejor sueño de calidad en estudiantes que tenían problemas con la actividad diaria de estudiante, ¿verdad? Estudiar, dormir, relajarse, tranquilizarse, bien. Y es verdad, el romero ha sido probado muchas veces que puede ayudarle a usted en mucho lo que diga con respecto a la aromaterapia, aromaterapia porque, claro, usted agarra romero, huele y se da cuenta que penetra, penetra hasta lo más fondo del alma. El romero, curiosamente, puede llegar a mejorar todo lo que tenga que ver con narinas, con respiración, con cerebro, con desarrollo cerebral y mucha gente no lo conoce. Así que, primer beneficio del romero, todo lo que tenga que ver con cerebro, estrés, ansiedad, desarrollo, todo lo que sean sentidos lo puede mejorar. Like al video, pregunta, por favor, me pasa acá la pregunta. Me dice Adelina Pécero, doctora, ¿a los niños se le puede dar té de romero? Mi hijo tiene 11 años y todavía no sabe leer. Querida Adelina, ¿se puede darle té de romero a los niños? No hay problema. Si ese niño todavía no sabe leer, tal vez le falte alguna vitamina, no solamente romero, tal vez le falte hierro, tal vez esté anémico, tal vez le falte oxigenación, tal vez le falte vitaminas para desarrollar el cerebro. Yo le daría directo, le daría a esa edad sin ningún problema, aprovechar más bien que ahora estamos en la semana del descuento por Semana Santa. Feliz Semana Santa, ¿ok? Nada de conejitos de Pasco aquí. Feliz Semana Santa, es lo que verdaderamente es, ¿verdad? Y dele algo para el cerebro como el Burbrain, el Metathyroid, el MercurQ Health, dele algo como el Neuromatrix, ¿verdad? O vitaminas, tal vez le haga falta vitaminas a su hijo, algo como el Multimin, el Greenshot y mucho más. Like al video. Pregunta, número 2. Pregunta, pregunta, pregunta. Número 2, vamos. Me dice Juana Salcedo, doctor, ¿será mejor que el magnesio? Bueno, es diferente, ¿no? Son cosas completamente distintas. Una es una aromaterapia y la otra es un mineral. Son cosas completamente diferentes, actúan de manera completamente distinta. No tiene casi nada que ver una cosa con la otra. Romero, cuando se le da a las personas, en este caso se le dio a pollos en este estudio, y ustedes conocen cómo se crían pollos. Los pollos se crían hacinados, se crían en lugares sucios, se crían de manera hasta, digamos así, inhumana, porque, claro, inhumana, ¿verdad? Se crían, ahí están los pollos, ¿verdad? Y se busca qué darle a los pollos para que mejoren su calidad de carne, para que mejoren su sistema inmunológico, para que no se mueran antes de que lleguen al matadero. Se les da a los pollos, se tiene que experimentar con qué darles para ver qué se le puede dar. Le dieron té de romero y adivine qué pasó. Ese té de romero a esos pobres pollitos que ya igual iban a ir al matadero, bueno, no importa, es parte de la vida, así es el ciclo de vida, resultaron que se pudieron ver que habían mejorado en su calidad de carne, en su sistema inmunológico, o sea, que los defendió, que los mantuvo sanos, vivos, etcétera, y además de eso, además de eso, le mató las bacterias malas que los podían haber enfermado y los mantuvo más sanos durante más tiempo para que ellos puedan llegar a cumplir su ciclo de vida. Es importante eso de ahí, porque nosotros queremos llegar a los 100 años, algunos, yo no quiero llegar a los 100, pero por lo menos a los 60, pero bueno, queremos llegar a una edad donde verdaderamente uno pueda tener una edad sana, ¿verdad? Bueno, el té de romero puede ayudar con todo eso. Like al video. Pregunta, por favor, vamos a la pregunta. Si usted quiere mejorar su salud, tome cosas que le ayuden, como el té de romero, que le puede mejorar mucho. Liliana Infante, doctor, ¿este té será que no sube la presión arterial? Voy a ser muy sincero con usted, creo que no. No estoy seguro 100%, pero creo que no sube, no sube. Además, yo creo que incluso hasta bajaría. Pregunta, vamos a la pregunta, por favor. Me dice, Gilda Alonso, doctor, ¿qué le puede pasar a un bebé con grip? ¿Qué se le puede dar a un bebé para la gripa? Buena pregunta. Si su bebé está tomando leche materna, si usted le está dando tetita al pobre bebé, al bebecito, tómese que la madre, que la madre le va a pasar al bebé. Tómese propóleo, el del berry, vitamina C, zinc, y le va a pasar antígenos para que ese bebé se pueda fortalecer. Y quién sabe, inclusive, pasen esas sustancias para que el bebé se pueda mejorar. Esos bebés que están resfriados necesitan de un buen sistema inmunológico. Buen sistema inmunológico. Vaya al médico primero, hágase revisar. No le dé cualquier cosa. Es importante que usted entienda eso. Número dos. Número tres. Número cuatro. Bueno, la, el romero puede ayudar muchísimo a bajar la, el colesterol y los triglicéridos. Ay, doctor, yo no le creo. Bueno, aquí está, mire. La administración de romero en polvo, mejor, en extracto, durante tres semanas causó significativas disminuciones del colesterol y los triglicéridos. En un 45,47%. Colesterol en un 29%. LDL en un 76%. VLDL en un 45%. Una barbaridad. Una barbaridad de bueno. Buenísimo. Y aquí está el estudio solamente para usted, para que lo pueda ir a leer después y le pueda sacar el mayor provecho. Like al video. Pregunta, si usted necesita natural, cápsulas, cosas que le puedan ayudar, suplementos efectivos, específicamente hechos para ese problema, vaya a DrLandivar.com. Por ejemplo, ácido úrico, Purify You. Eliminar el H. pylori en el estómago, Pilot Chase. Anemia, Red Aid Plus. De repente tiene un problema usted de úlceras en el estómago, Ulcer Aid. De repente quiere urinar más y está con retención de líquido, Uri Essence. Y así va. Vasque Care, las varices, Vein Flow también. En fin, etcétera, etcétera, etcétera. Pregunta, por favor. Vamos a la pregunta. Vamos acá, vamos acá. Mire lo que le voy a mostrar a continuación. Mucha gente dice que a sus niños les cuesta dormir. ¿Será que se les puede dar romero? Bueno, se puede, pero yo lo mezclaría mayor cantidad de manzanilla con un poquito de romero, ¿ok? Porque la manzanilla va a hacer producirle dopamina al cerebro de ese niño. Por la noche lo va a ayudar a descansar y también lo va a ayudar a mejorar y a fortalecer su cerebrito para que crezca, para que sea más inteligente, para que se desarrolle. Vamos a preparar una fórmula para niños, para que esos niños crezcan y desarrollen el cerebro y sean más inteligentes de lo que podrían haber sido con una alimentación normal. Un gran abrazo, un gran saludo a todos sus clientes. Dejar su pregunta, su comentario. Y hasta mañana, si Dios quiere, tenemos un nuevo video, un nuevo ingrediente para que usted les saque el provecho al 100%. Un gran abrazo a todos y, como siempre, que Dios los bendiga. Un gran abrazo a todos y, como siempre, que Dios los bendiga.